Bien amigos, originado por un cuestionamiento que les realizan a los senadores que son sometidos a confirmación del cargo por el Senado de los Estados Unidos, es decir, cuando un presidente de la República designa un embajador en un país, antes debe de someter el nombre a el Senado y posiblemente el candidato sea cuestionado por el Senado de los Estados Unidos. En la prensa de ayer, que hoy reproduce el periódico El Listín y el periódico El Nuevo Diario, aparece una información que para nosotros, en lo personal, tiene mucha importancia. La información dice así. Senador de los Estados Unidos cuestiona la supuesta lucha anticorrupción. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamín Cardín, expresó en el Senado su preocupación por el compromiso de luchar contra la corrupción en la República Dominicana, ya que según él, su principal motivación sería ir en contra de la oposición dominicana. Las palabras del senador Cardín fueron parte de las respuestas a los comentarios iniciales que hiciera Juan Carlos Iturregui durante una audiencia celebrada el día 13 de junio con los nominados a las embajadas de la República Dominicana y de otros países, a fin de conocer sus estrategias para cumplir los objetivos de Estados Unidos en esas naciones. Y Iturregui, que fue nominado por el presidente Biden para ser el embajador en República Dominicana, había afirmado minutos antes que debemos de continuar esfuerzos para abogar por la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio y combatir la corrupción, entre otras prioridades. En respuesta al senador Cardín, que es demócrata y es el senador demócrata de mayor rango para asuntos de relaciones exteriores en el Senado estadounidense, expresó que se sentía preocupado no sólo por el tema de Haití, sino también por el compromiso del gobierno dominicano de luchar contra la corrupción. Ellos tienen desafío y sólo se trata de ir judicialmente en contra de los miembros de la oposición. En República Dominicana, el Ministerio Público tiene una serie de casos abiertos que forman parte de la supuesta lucha contra la corrupción que prometieron intensificar a través de la Procuraduría Especializada de persecución a la corrupción administrativa, el PEPCA. No obstante, han sido cuestionados porque la mayoría de las acusaciones involucran exfuncionarios de la oposición en ese país, mientras que los escándalos que han dado a luz y comprometen a miembros del partido del gobierno son ignorados por el órgano persecutor. Esa información para la revista y para los programas que nosotros participamos tiene una importancia extraordinaria y se trata de que no somos proclives a expresar la frase te lo dije o te lo estoy o te lo he estado diciendo. Independientemente de la importancia que tiene el Senado de los Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores y su presidente el Senador Vic Cardán, independientemente de la importancia que tiene para República Dominicana el nombramiento de un representante del gobierno de los Estados Unidos como embajador aquí, independientemente independientemente de cualquier otro tema relacionado con la importancia de la lucha contra la corrupción, del apoyo o no que podamos tener de instituciones y de gobiernos extranjeros, queremos expresar lo siguiente no somos proclives a decir te lo dije no somos proclives a decir que revista es hoy el programa de opinión que tiene más años trabajando trabajando todos los días durante los últimos 37 años no somos proclives a pedir reconocimientos públicos de ningún sector pero en el día de hoy basado en estas declaraciones de la institución de más poder que tiene porque el poder legislativo en Estados Unidos es el principal poder público esa posición de ese senador para nosotros no tiene precio ¿por qué? porque ante la situación de que el presidente de los Estados Unidos le someta el nombre de un embajador para ser designado en República Dominicana la respuesta del presidente de esa comisión de relaciones exteriores sea República Dominicana tiene una lucha contra la corrupción selectiva contra la oposición yo creo que no tenemos que recordarles a los amigos que todos los días le dan seguimiento a la revista que aquí se ha repetido desde el mismo 16 de agosto del año 2020 todos los días se ha dicho que el nombramiento de Miriam Germán procuradora general de la república y de Berenice como adjunta que fue el primer decreto y la primera toma de posesión que el presidente puso en posesión en un acto sin precedentes antes del gabinete puso en posesión a la procuradora y hemos dicho que nunca hemos negado el que durante el gobierno de Danilo Medina presidente de la república y de su partido liberal partido de la liberación dominicana nunca hemos negado que no hayan habido actos de corrupción pero si hemos afirmado como afirmamos que ha sido una lucha contra la corrupción selectiva y hoy al cabo de cuatro años cuatro años de nosotros estar diciendo lo mismo tenemos que el senado de los estados unidos repite exactamente lo que hemos estado diciendo desde hace cuatro años que la lucha contra la corrupción en la república dominicana es selectiva y hay unas palabras que pueden recordar los que todos los días nos ven y nos escuchan que es cuando decimos no negamos que el presidente Medina ha tenido ceguera voluntaria frente a algunas situaciones de su familia y de su gobierno pero es innegable que la lucha contra la corrupción es selectiva y específica contra los hermanos de Danilo Medina las hermanas de Danilo Medina el cuñado de Danilo Medina el procurador general de la república de Danilo Medina el secretario administrativo de la presidencia de Danilo Medina el ministro de hacienda de Danilo Medina el ministro de obras públicas de Danilo Medina el director de OISOE de Danilo Medina el asistente militar del presidente Danilo Medina eso se ha estado diciendo todos los días y nosotros sin ningún tipo de humildad sin ningún tipo de humildad porque la humildad es la verdad no podemos realizarnos un auto reconocimiento pero si queremos decir lo bien que nos sentimos porque nunca dejamos ceder ante aquellos que le dieron paso a cosas menos importantes y que no le prestaron atención a lo que hoy un senador y presidente de relaciones exteriores de Estados Unidos dice y falta algo y aquellas personas que por razones de relaciones políticas afectos personales militancia tienen afectos con el presidente Fernández quiero decir que el presidente Leonel Fernández se prestó a que esa persecución sea específica contra su partido y su ex compañero de partido Danilo Medina porque no es solamente con los pocos casos de corrupción que ha habido en este gobierno como dice el presidente de la cámara del del Senado de Estados Unidos sino que es que los casos de corrupción los principales casos de corrupción del propio gobierno de Leonel Fernández hacen caso omiso porque a Leonel Fernández le convenía disminuir al partido que él dirigió 20 años y que fue presidente durante 12 años esa situación que hoy se pone de manifiesto en el Congreso de los Estados Unidos con mucha pena nos llena de satisfacción porque no nos equivocamos tuvo un senador y el Congreso americano para decirlo para que muchos entiendan que no era un asunto personal ni tampoco de defensa a unos actos de corrupción que nadie niega que se llevaron a cabo pero no fueron los únicos estaba dedicado a reducir como se redujo el tamaño del partido de la liberación dominicana que en cuatro años de 38% que sacó en las elecciones con un candidato que quizás no era el indicado a casi cero y a su desaparición cuatro años más tarde lo único que quería decir es que nosotros no podemos otorgarnos un reconocimiento pero nos sentimos muy bien y al país le queremos decir algo aquí hay muchos temas y muchas personas que han surgido en esta época pero también nos da pena que los temas principales aquí no se le preste la atención debida y que le estén prestando atención a temas que quizás quizás se le estén dedicando tiempo e importancia o que no la tienen o que existen otros que tienen mucho más importancia que ella queríamos señalar eso por una razón nadie 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 va a hacer ese reconocimiento ningún medio de comunicación quizás algún invitado por halagar a uno quizás lo diga pero eso no lo va a decir nadie ni siquiera las personas que trabajan con nosotros que tienen cuatro años escuchando a diario el comentario no lo diga no lo diga